¡Hola! Soy Cintia RTH, RT5 y todas las que han existido en la vida. Hoy venimos con un video muy especial, que es un honor realmente haber ocurrido este cuento, se podría decir, virtual, con el autor, director, creador, todo del anime de Kutsuki Boshi. Es un anime que muchos fanáticos de Yuri lo hemos visto. Yo, cuando tenía mis 12 años, 2012 por ahí, y que logró aceptar una entrevista conmigo frente a frente virtualmente. En sí, todo es en japonés, lo he traducido. Aún no me sale, digamos, el de hit japonés, no sé cómo decirlo, aún no me sale, pero hemos podido tener una conversación en la cual nos entendemos, así que eso es lo importante. Así que, nada, en decir a Ishikawa Sensei muchas gracias por la entrevista. Igual se lo he dicho muchas veces cuando he estado con él frente a frente. Y vamos a descubrir un poco más de lo que es su trabajo de Kutsuki Boshi, lo que se viene, lo que significa el Yuri para él. Bueno, sin más preámbulos, ahí les dejo la entrevista. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Pues vamos a empezar! ¡Pues vamos a empezar! ¡Creator! ¡Creator! ¡Pues vamos a empezar! ¡Pues vamos a empezar! ¡Pues vamos a tener el trabajo de 23 años! ¡Pues vamos a revisar lamento! También me gustan. ¡Entendido! ¿Cuál es donde se conocí el destino? Cuando se conocí el destino del destino en 18 o 19 y es después de 20 años En la ciudad de la Стachina de la Tempranía ¡Mira! En este video es que Iceman y Anime Channel ¡Estamos! ¡Sister Love! Sí, 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 sí. ¿Qué importante tiene la cantidad de un poco más alta? Como ya, una cantidad más alta es muy linda. Muy muy linda. ¿Qué importante tiene el punto más alta? Al principio, la primera vez para que habita una gente con una sola. Seguida hace una semana. Así que los otros años, por favor, por favor, por favor, uno de los vídeos que quiera que quiera. En el trabajo básico de una persona que quiera que quiera. ¡Wow! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Se trata de escritores y historias que se muestran todas las cosas que se han hecho en este trabajo, pero lo sé que se han hecho en este trabajo. ¡Ah, gracias! ¿Es difícil de explicarlo? ¿Va un buen ejemplo que te voy a preguntar? ¿Qué es lo que me gusta? Mi emoción, mi emoción, mi emoción, mi emoción. El personaje es el tipo de inspiración. Kiko es una mujer de la normalidad. Aya es misterioso. Aún es misterioso. Los garros de la vida. Los garros de la vida. Los garros de la vida. En realidad, cuando yo vi a la época, 15 años. La vida de la vida de la vida. Es muy bueno. Pero Aya es realmente un poco de finales que... ...cidai. Pero... ...cidai que me guste, yuri todos los que me guste. Pero el final de finales... ...de mi corazón... ...cidai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayahia! ¡Brasa de sexo! ¡Ayahia! ¡Ayahia! Entonces, que todo es Aaya. Y Kiko, que todo es Aaya que te gusta. Todo es aceptar. Perfecto, lo que te gusta. En primer lugar, Aaya es un grupo. El grupo de Aaya es un grupo que te gusta. y ayer 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 Es que todo es feliz. Pero yo me he entendido todo. Pero yo me he entendido. Pero yo no soy. No. Yo me he entendido. Yo me he entendido. ¿Por qué Aya y Aya? ¿Por qué Aya te amo? En ese momento, me dijo que era el amigo de mi familia. ¿Por qué era el amigo? El amigo es el malo. El amigo es el malo. Pero Ayahe es muy lento. El amigo es el malo. 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 Y a mi amor. El amigo es el malo. ¿Por qué? Nosotros. El amigo es el malo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Mi mi profesor y mi profesor y mi profesor de la universidad Mi profesor De Imay Y Asami Esa de Imay Y Asami Soy un profesor de audición En el profesor deudor yo y mi profesor de audición ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, eso es un poco más fácil de hacer un software. ¿Eso es como un tipo de que todos los que nos hacen? ¡Oh, eso es lo que se puede ver. ¡Oh! ¿Y ahora el trabajo de la profesora de la profesora de la profesora? ¡Oh! 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 Ni pinsi de los que se ha aparecido. ¿Ó cué uno de los que nos hacen? ¡Oh! POLITshirt con el MIB ¡Oh! ¡Oh, otro! La segunda parte es la primera parte de la segunda parte de las redes de la segunda parte de la segunda parte de los programas. Yo creo que se puede aprender a aprender. Muchas personas que no hay gente. Son personas que no hay gente. ¿Crees que no hay gente que aprenda? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si es Yuri, un poco más escolar de la época de la pandemia Sería todo, nos vemos en un próximo video Bye bye